Música Hey que pasa chavales, aquí estamos Vuelta en GTA San Andreas Vamos a ir a guardar el este O ya lo guardamos, no me acuerdo Bueno, da igual, vamos a guardarlo otra vez por si acaso Vuelan los aviones por encima de Group Street, la 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 Me he aprendido los nombres y todo ya Donde íbamos 22 de marzo, 20 Venga, hasta luego Vamos a ver que hay que hacer Ha dicho que hablemos con ¿Con quién? Con Sweet, ha dicho, ¿no? Sí, mira, justo Con Sweet para Hablar sobre lo de los Los Grafitis Vamos, Gorre Flow, mírate Cuidado, idiota Mira, el escaqueado, ¿te crees que vuelves a estar en activo? Te di mi palabra, hermano Tu palabra no vale una mierda aquí Vamos, tío, dame un respiro Ay, mira, tío Puto hermano Tengo un hermano cojonudo, ¿eh? Demuestrales que has vuelto Hermanos Johnson vuelven a la acción Toma este spray y ponte a ello Vale, empieza por nuestra propia zona Luego nos extenderemos y recuperaremos todo el barrio Tú ya te estás extendiendo, tío Gordo Encima que le gana jugando al baloncesto Tú Le llama, tío Gordo Tócate los pies Vamos, pues Vamos, pues Al punto amarillo Frena, frena y gira aquí Madre mía, eso es que conduzco como un pro Ay, me cago en la leche A ver Ey, vigilan mientras marco lo de este mamón Uy, madre mía Qué andares tiene mi hermano Es un pro Bir Bir Será el normal, ¿no? Ah, sí, claro Sí que he dado antes Vale Da guten Tag Vale, a este de aquí Ey, va Tú ¿Qué dices, tío? A ver Vamos a ver Esta distancia vale, ¿no? Joder Pero, tío, pero Pero, ¿qué coño quieres? Vamos, media hora para esto Bueno, vamos allá Vamos a Al siguiente que está por aquí Habrá que saltar, ¿no? Ole Está allí Lo veo Madre mía, tío Le he parado un momento Para ver por qué me iba lagueado Y la verdad es que Estuve grabando con Ayer también, ¿sabes? Intentando grabar Con Minecraft y eso Y como no tenía micro en el móvil O sea, como no tenía micro En el ordenador y tal Pues tuve que Tuve que Quitarlo, ¿no? Y nada No pude grabar tranquilo y tal Y ahora que me he comprado los micros estos Que lo habréis visto en el unboxing Pues Pues sí que puedo grabar, ¿no? Y no sé por qué Ahora sí que me he balagueado El San Andreas Mientras que el Minecraft No me he balagueado ayer, ¿sabes? Pero bueno Vamos a grabar este capítulo Y luego ya veré Si... ¡Ey! Luego ya veré No sé si es porque tengo algo encendido No, no, no Por ahí no es por ahí Pues sí que sí es por ahí No sé si es porque tengo algo encendido Creo... No sé si tenía ahí por ahí Una carpeta abierta antes Del Fraps No tengo ni idea Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa después? Oh yeah Madre mía ¿Cómo conduce aquí el Menda? La verdad es que los controles son bastante raros, ¿no? Porque al girar con el coche No se te gira la cámara Lo tienes que mover tú con el ratón Hola, vayas ¿Qué tal? Ya me han aprendido estos nombres Oh yeah Madre mía, tío ¡Uf! Un graffiti en la parada del puticlub ¿Qué me está pitando, tú? ¿Qué, qué, qué vamos? Que le meto un graffiti a cada uno Abuelo, no se acerque Muy bien Pase usted por el medio Jejeje Oh 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 yeah Oh yeah Madre mía, chaval Este juego está lleno de zorras ¡ZORRAS! Vamos allá Esos son miembros de la banda de vallas Y visten de mora Y visten de mora Son tus peores enemigos Vale ¿Y qué hago? Pulsa B para rociar con el spray al pandillero en la cara Vale ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Que vamos bien, ¿no? Todo el mundo bien Venga Venga, acércate a mí Venga, hasta luego Hostia, la poli Hostia, la poli Hostia, la poli Hostia, por aquí también Bueno, tío ¿Pero qué pasa? Que la poli se reparte En tres estados Como Como yo que sé Oh A ver Vale, me quedo aquí Correcto Ahora me dices cuando tengo que saltar, ¿no? Justo cuando ya lo he mirado en internet Los controles Vamos, suban 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 A ver Un icono triángulo apuntando hacia arriba Indica que tu objetivo está arriba Vale Que está por encima de tu nivel Vale Entonces ahora estamos bien, ¿no? Tiene que estar aquí Vale Vamos a pintar este No sé cuántos nos quedarán Seis de cien Vale Y ahora Y ahora Ahora me piro Vale Car Wake up Hostia, que están ahí tú Vale, ahora resulta que tengo que conducir yo, ¿verdad? Muy bien O sea, has conducido hasta aquí tú O no podías conducir tú hasta la casa, ¿no? Bitches Hijos de puta Madre mía, la poli, tío Atropellan a uno detrás de él y no se entera, macho Así Así va el país A mi casa, ¿no? Vale Madre mía Si es que Madre mía ¿Cómo conduce? Menudo drift Tengo un drift Hala Llegamos ¿Cómo montar en bici, eh, chaval? Sí, ya me voy acordando Tío, ¿cómo vas de pasta? Pues si me la quita la policía Ahí la has dado Los antibandas me han dejado sin billetes Solo tengo calderilla Ah, pues la poli, ¿no? Sí ¿Que me vas a dar pasta tú, hermano? Qué raro Si decías que yo no era del Del gremio Vamos a guardarlo Vámonos a casa Ahora hay disponible un bot de spray En la casa de los Johnson En Groove Street Yo no sé cuál es la casa de los Johnson Pero me gusta Vamos a guardarlo En Raider Correcto Sí Aceptar Vamos para allá Vámonos para allá Otra llamada Cuéntame, Nico La voy a llamar Nicky a este tío Soy el agente Hernández ¿Quién? El agente Hernández, coño Toda la vida Trabajo con Tempenny Por las que haces Los que me han detenido Anda, la puta ¿Y qué puñetas quieres? Un poco de respeto, chico Anda y que te follen Solo eres su puta Vigila tu tono, muchacho Escucha, tengo un mensaje De el agente Tempenny No intentes abandonar la ciudad Sería un gran error ¿No oyes? Que estamos viviendo ¿Qué querías decir, chico? ¡Bitch! ¡Bitch, bitch, 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 bitch! Madre mía, puta pori Madre mía Pa' que luego digan Que lo único que hacen es ayudar Hay que ser auténticos amigos Eh, tío El barrio ya no le importa a nadie A mí sí Todo lo que hacen es vender mierda Y joderlos El crack nunca mantiene unida A una banda No sé, tío ¿Qué hay, tíos? ¿Qué pasa, CJ? Solo desimporta la pasta Y colocarse Además, tienen que buscarse la vida, sweet Esos no son guerreros Son idiotas Intentando ser hombres de nuevo Sí, pero están con nosotros, tío Solo están con la pasta CJ Voy a enseñarles a esos imbéciles Que vas en serio Las perlas de los valles están No, voy a presionarles y hazlo Le hemos dedicado tiempo al barrio Pero hay que unir a la pandilla de colegas Como los viejos tiempo Tienes razón Encargaos de eso, Ryder y tú Ah, y vosotros aquí tomando Prostituiría en la superma madre Ay, perdón Madre mía O sea, me tengo que ir yo con este, ¿no? Necesitamos refuerzos Nada, pero estaría bien que él y mi colega Beer Estuviesen de nuestro lado Oh, Big Beer Ahora esos camellos sí que lo van a lamentar Big Beer ¿Quién es el osito grande? Hey, está solo para el barrio Está hecho una mierda ¿Subes? Para que Ryder a tu lado, vale Ah, está aquí al lado Si está aquí al lado, shit Ala, 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 ala Se nota que va la guía, macho Porque no gira una mierda Cuando he suelto el pedal Ahí, ahí Vale, tío Está aquí al lado Y tenemos que ir en coche Bueno, preferiblemente, ¿no? Ey, más despacita Ni siquiera sabes qué puerta es Vale, tío ¿Es aquí? Sí, es aquí Pues claro que lo sé No me voy, tío Te he dicho que está aquí Cojones, abre ¿Quién puñetas eres? CJ, ¿qué cojones quieres? Anda y que te den Gracias Espera, de por vida ¿Ya lo has olvidado, negro? Lo único que importa es el barrio, tronco Pero nunca comprenderás lo que es ganar tanto dinero ¿Sabes qué? Pira de aquí O saldrás en una bolsa de plástico Será pirate Big Beer Ven a ver a este idiota ¿Eres tú, Beer? ¿Big Beer? ¿Todavía te importa el barrio o qué? Nada A Big Beer solo me importa colocar sin mantener mi casa limpia Me he cansado de leer O sea, de leer en alto perfil O no, tío A ver, vamos Vamos A todo el mundo le gusta pasarlo bien de vez en cuando, CJ Hasta luego Fuera de aquí de una jodida vez Escoria, ¿qué quieres? ¿Que te meta un puñetazo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se dice negrata en inglés, tío? ¡Oh! ¡Nigre! ¡Big nigger! ¡Big niga! ¡Big niga! No, no sé Gran negro Demos una vuelta por el barrio y buscamos a un caballo ¡Jo, macho! Si me lo señalas, no se llama a buscar Vamos a correr ahí Un fire ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Oh! Una estrella de poli ¡Joder, Raider! ¡La madre que te parió! ¡Oh! ¡Oh! Raider ¡Maricón! Raider Luego me llamas a mi maricón Pues ya está Pero coño, ven Gilimierdas ¿Estás detrás o no? Sí, tío Tú ve andando Tú tranquilo Tú ve andando Corran Corran a tope Corran a tope No te merrajes Tío, la madre que te parió Si el que te está rajando eres tú, gilipollas Que vas andando Pero No me digas que no me ves Raider Hola ¿Ves algo delante tuya que se está moviendo? Pues ya está La, 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 la ¿Vienes detrás o no? ¡Hombre! ¡Si vienes detrás! ¡Eh, mira! ¡Un camello vendiéndole a uno de los colegas! ¡Qué hijos de puta, macho! Nos han traicionado ¿Qué hay que meter una paliza? Pues nada Se le mete una paliza Hola ¿Qué tal, macho? Vamos a pegarle Te vas con un mate Yo vi con los puños No sé qué más efectivo Toma, toma Te piso los cojones Madre mía, chaval Le he castrado Y poco más Soy con los vallas de id Un tío importante de los front yard Sé dónde vive Cruzando las vías de allí Vamos para allá Eh, no estoy vindo de front yard Tío, que te rajas No, cuenta conmigo ¿Cómo me voy a rajar, tío? ¡Oh! No sé qué le ha pisado Pero ha tenido pinta de muy mala cosa Hola, girl ¿Qué pasa, girl? ¿Estás aquí? ¡Hombre! Me sigue Hostias Hostias, hostias Estoy pegando a mi amigo, tío No pasa nada, ¿no? Madre mía, tío Le he pegado a mi amigo Y entren Uf, tío Huele a garito de crack A la legua Madre mía, tío Es un garito de crack Madre mía Garito de crack Sí, mira, sí Tiene nombre y todo Los originales de grubes, tío Han venido a partiros la cara Ahí va, tío Pues yo solo voy a puños No sé cómo lo ves Sí, yo solo voy a puños Bueno, pues nada Me ha jugado a puños Madre mía, tío Y el de atrás no hace nada Por evitar que le pegue una paliza a este tío Sí, sí lo hace, mira ¡Oh! Tengo un bate ¡Tengo un bate! ¡Uf! Para que te vuelvas a levantar Bueno, tío Y a este que hay que darle también lo suyo, ¿no? Sí, bueno Ese ya estaba demasiado colocado Ya no hacía falta ni pegarle ¡Hostia, tío! Que le pego a mi compañero Tengo complejo, ¿eh? De pegar a mi compañero Tío, que no pegues a tu compañero Madre mía, tío Vuelve a la casa de suite Pues venga, vámonos a la casa de suite Madre mía, tío Les hemos dado mandanga de la buena Flipas Vamos allá Y que lo digas, colega Y lo más no me has dejado tirado Las cosas están cambiando ¡Oh, shit! ¡Otra puta gorda! No, no la vamos a pegar Y puta en el sentido literal No puta de insulto Sino que es una puta ¡Jejeje! Chistaco Y a los vallas, ¿qué? Pegamos a los vallas, chicos Vamos a pegar a los vallas ¡Pegamos a los vallas! ¡Que no te vuelvas a levantar en tu vida, tío! ¡Joder, tío! Que no pegues a tu colega ¡Oh, pasta, pasta, pasta! ¡Tú! Madre mía, tío Voy a acabar matando a mi colega No me jodas ¡Uah! 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 Madre mía, tío He pegado demasiado lento el tío este Bueno, 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 bueno Tranquilito Bueno, ¿estás ahí, no? Vale Vamos a robar un coche ¡Hola, familia! ¡Feliz! ¿Qué tal? Soy agente de policía Es que no me apetece ir andando hasta casa, ¿sabes? ¡Que no pites! Madre mía El puñetero chulo playa este Que va... Que va sin camiseta Por el barrio El típico Ah, coño Si está aquí enfrente Bueno, da igual Prefiero llevarme un coche Y tener al menos Y... Oh, ya Madre mía Como aparco Ahora que no les ponen la droga en los morros Estos idiotas querrán colaborar Eso es verdad Ya Groove empieza a recuperarse Eso fijo Madre mía ¿Qué? Later home Later home Nigo Later home Nigo Later home Nigo 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 Ya Oh, estos ya van con pipas, ¿eh? Esto me mola, me mola Ah, vamos a meter el coche ¡Ey! Que se ha llevado mi coche Mi coche Mi coche Que se ha llevado mi coche Hijos de puta ¡Ey! 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 Que se ha llevado mi coche